Y que no aguanto más, quiero empezar de cero Y con un gozo más, quiero que bailemos Porque la noche que te fuiste, no fue el final que vos quisiste Bailemos con vos a más Porque cuando estoy con vos Todo nuestro amor Y no hace falta que me expliques Basta que estés para decirte Bailemos con vos a más Bailemos otro más Bailemos otro más Bailemos un vos a 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 más